Muy bien, ¿qué pasa con Melissa Club? Si le da la gana de congelar sus óvulos y tener otro hijo más, ¿es un problema? Melissa Club no se arrepiente de haber iniciado el tratamiento para congelar sus óvulos. La empresaria tiene bastante clara su posición y nada la hará retroceder. Yo sí deseo ser mamá, pero no es que ahorita lo esté planificando. Lo que he hecho es preservar mis óvulos, que estén congelados, para que cuando yo desea ser mamita, ya poder hacer el procedimiento. Entonces, no es que ahorita ya, pero si no es que como las mujeres estamos contra el reloj, y ahí ya tengo 38 años, entonces no es una buena edad. Pasada esa edad, digamos. Exacto, pasada esa edad no es bueno. Es un tema que, por supuesto, conversó con su actual pareja, Jesús Barco. Ya lo he conversado con él, obviamente, sí, pero vamos a ver, pues primero el matrimonio, después la bebé, cómo será, ¿no? Todo su tiempo. Sus detractores han dejado de criticar el hecho de que busque pronto un sexto hijo. Bueno, de hecho, ¿sabes qué críticos siempre van a ver? La gente dice, ay, cómo va a tener un hija más. Es mi cuerpo, es mi decisión y yo lo voy a crear. ¿Dónde te va a dar para no? No sé, me van a ayudar con la leche, los pañales a alguien. ¿Tendrá fecha para el esperado enlace con Jesús? No voy a ser la novia eterna, pero también voy a tomarme mi tiempo, pues, mi tiempo para poder ver todo. No es que sea fácil y te diga, ay, mañana me quiero casar, ¿no? Hay que ver dónde esté la locación, las cosas, el catering, el vestido, el traje y un montón de cosas. Y mi familia es muy grande. Yo siempre he deseado y he querido casarme en el Caribe, ¿no? Y entonces, si eso se da también el presupuesto, pues, hija. ¿Pero tú no quieres una boda así grande o una boda íntima? No, 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 íntima. Tienen que estar las personas las justas y necesarias. Otro hecho bastante comentado sobre la chalaca es que en los últimos días ha compartido diversas fotografías junto a su galán. Ellos ya habían señalado que no compartirían más detalles de su relación. Yo subo lo que yo quiero mostrar para mis redes, ¿no? Y me guardo lo que yo quiero guardarme. Y así va a ser. Eso, eso es lo que yo dije. No es que dije, nunca más voy a volver a subir una foto ni nada. Elisa Cruz visitó el magazín en Boca de Todos y participó en una divertida secuencia. Primero le tocó reconocer físicamente a su amado Jesús Barco. Y se nota que la rubia lo conoce muy bien. ¿Es el dos? ¿El dos? ¿El dos? ¿De qué tal es pedazos? Parece un pulpo. Número dos. Número dos, veamos. ¡Sí! ¡Por Dios! Esa manito. Y la otra mano. Bueno, ya. Vamos a ver de quién es ese brazo. A ver, es... El cuatro. El cuatro. Vamos a ver. Y lo di. Sí. ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡Número cuatro! ¡Gracias!